Bueno, el proceso de enseñar y de aprender es mucho más que llenar una cabeza de datos. En realidad, es un proceso que transforma a quien aprende, pero también que transforma al que enseña. Y eso implica una enorme responsabilidad. De hecho, sabemos que aprender significa trabajar con nuestra mente. Es importante memorizar conceptos, reflexionar ideas, imaginar rutas alternas y con eso, finalmente, crear conocimiento. Y todo eso transforma nuestra mente. Lo que pienso determina lo que siento y a su vez, lo que siento determina lo que hago. Por lo tanto, lo que pienso es muy importante. Así, el proceso de enseñar y de aprender no solo cambia nuestras ideas, también nos transforma a nosotros mismos como seres humanos. Y determina la calidad de nuestra vida. Justo por eso, creo que quien enseña tiene una gran responsabilidad. Cada profesor es responsable de transmitir, por supuesto, lo mejor de sí. Es necesario, ahora más que nunca, ante todas las crisis que se avecinan, ayudar a que cada estudiante sea capaz de pensar mejor por sí mismo. Que lo haga de una manera metodológica. Que tenga estos métodos diversos para acercarse y descubrir nuevos conocimientos. Que ejercite su creatividad y que ponga a prueba todos sus talentos. Porque, finalmente, lo que estamos haciendo es ayudarles a ver mejor el mundo. Para que tomen mejores decisiones. Para que se enfrenten a la realidad con más humildad. Pero, sobre todo, que lo hagan con más esperanza.